Al participar en la conferencia desde Palacio Nacional, el titular de la CEMAR manifestó que falta apoyo de parte de ministerios públicos y jueces para consolidar decomisos de precursores de drogas. Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. Tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención, afirmó. Al referirse a un operativo en Guaymas, Sonora, en el que la Marina incautó 691 kilos de metanfetaminas. El secretario dijo no poder dar más detalles, ya que eso afectaría la investigación, pues no se tiene el apoyo de jueces y ministerios públicos.